La Universidad tiene que acompañar Todas estas políticas que apoyen la soberanía en términos general Estamos hablando de la soberanía política, la soberanía alimentaria La soberanía energética, la soberanía educativa O sea, el concepto de soberanía es muy abarcativo Y creo que es una política de Estado que una universidad pública, libre, gratuita Debe siempre apoyar La universidad ha apoyado todas las iniciativas de difusión Y de introducir la temática de soberanía alimentaria dentro de sus claustros Por lo menos a través del apoyo que ha tenido la cátedra libre de soberanía alimentaria En esta universidad, la Universidad de La Plata Pero también hay un fenómeno de reproducción de estas cátedras de soberanía alimentaria a nivel nacional Hoy somos alrededor de 40 cátedras libres de soberanía alimentaria en universidades públicas del país Prácticamente entre una y dos cátedras libres de soberanía alimentaria por provincia Con un alcance geográfico que va desde Tierra del Fuego, a través de la Universidad de Tierra del Fuego Hasta Jujuy, porque existe la cátedra libre de soberanía alimentaria de la Universidad de Jujuy Desde Mendoza a Entre Ríos Pasando por Misiones, pasando por Córdoba, pasando por La Rioja, por Santiago del Estero y demás Este es un fenómeno inédito La cátedra de soberanía alimentaria de la Universidad de La Plata nace en el 2003 Después se suman otras cátedras en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires en el 2011-2012 Pero en los últimos tres años, en lo que va del 2017-2016-2018 El incremento ha sido geométrico Y esto tiene que ver mucho con las políticas que se están llevando adelante Y las cátedras se han transformado en espacios de resistencia a las políticas neoliberales implementadas En ese sentido, apelamos a que la autonomía que tienen las universidades públicas Registren, reconozcan el trabajo que están haciendo las cátedras de soberanía alimentaria Que las apoyen con presupuesto Que hace falta mucho para trabajar siempre codo a codo con las organizaciones territoriales Con las organizaciones sociales en los territorios de influencia de cada una de estas cátedras Nosotros en la Universidad de La Plata Muchas veces teníamos que ir a trabajar con organizaciones en Santiago del Estero Organizaciones campesinas en el Chaco Hoy por hoy, esa situación se ve mejorada Porque existen ya cátedras de soberanía alimentaria en Santiago del Estero En la Universidad del Chaco Austral, por dar un ejemplo Así que hay que seguir profundizando estos caminos Y fundamentalmente jerarquizar la extensión con apoyo financiero Dentro de la jerarquización que uno espera de la extensión universitaria Tiene que ver justamente el reconocimiento de los equipos de trabajo Muchas veces los equipos de trabajo lo hacen de manera voluntaria Por la insuficiencia de recursos Bueno, hay que salir de esa lógica del voluntarismo Porque si no, no se puede sostener las prácticas en el tiempo Y es fundamental darle continuidad a procesos que no son de nada más un año, año y medio Sino que muchas veces los cambios estructurales hacen que nosotros tengamos que poner el cuerpo De manera constante y sostenida en el tiempo Para eso nosotros necesitamos tener recursos para que los equipos de extensión Se formen, se capaciten, tengan reconocimiento, tengan legitimidad Y puedan desarrollar esa actividad en los territorios Siempre en conjunto con las organizaciones sociales o socioterritoriales O sea, esta es una idea de cogestión entre la universidad y la comunidad Porque pensamos en una universidad sin muros, sin paredes, de puertas abiertas En donde la universidad, que es del pueblo, pueda darle soluciones al pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!